Bienvenidos un día más a mi canal, soy RetroCollector y hoy vamos a hablar de VolvinSky y la verdad que una triste pena porque bastantes cartas chulas van a ser descartadas y os las muestro a continuación. La verdad me gustaría luego saber vuestra más sincera opinión porque vamos, yo aquí tengo sentimientos cruzados hacia Nintendo. En primer posición y no menos relevante, tenemos a Shauna. La verdad en versión Full Art, que está muy muy chula y además es una carta que en Japón cogió bastante precio así que interesante que se vaya esta carta, nos costará bastante conseguirla excepto que la hayamos sacado en la versión japonesa. No sabemos si más adelante la incluirán, pero de momento nos tenemos que despedir de esta pobrecita carta. Luego, seguidamente, también tenemos otra carta que no es tan chula como la anterior pero que podría ser bastante relevante. Tenemos a Skullboy, la verdad ahí lo tenemos con su traje azulito y la verdad, igualmente, carta que nos quedamos sin ella ¿Cuándo? Ahora luego veremos algunas que otras cartas que yo, para mi juicio, podrían haber quitado. Y luego también tenemos a Skullgear, es decir, esta pareja de dos entrenadores no la vamos a tener y es una tremenda pena. La verdad que poco más se puede hacer, más que lamentarnos pero bueno, no sé vosotros qué opinaréis pero ahora empieza lo más doloroso. Tendríamos la versión Rainbow de estos entrenadores de los cuales descartamos que se nos va Shauna, pobrecita. En Rainbow no mola tanto, la verdad, me duele más el Full Art a mí pero bueno, luego también tendríamos al Skullboy que en su versión Rainbow también lo perdemos y como si estaréis imaginando, pues Skullgear también se va por la puerta grande. Y bueno, hasta aquí todo lo que podrías decir Vale, te lo compro Nintendo Hasta aquí, aceptamos ¿No quiten más carta? Pues no Nintendo ha tenido que decir ¿Sí? Pues os vais a enterar Y nos ha quitado a Flareon Alternativo O sea, tres Pokémon que para muchos significan mucho porque son de la primera generación le tienen que quitar las cartas alternativas Imagino que es posible que esto venga como alguna promo o algo porque si no, la verdad que es para enfadarse con Nintendo No sé qué opinaréis vosotros de que quiten a Flareon Alternativo pero si me lo dejáis abajo en los comentarios pues le echo un vistacito También, aparte de Flareon pues nos quedamos sin ese Vaporeon Alternativo Otra carta que dices ¿Qué haces Nintendo? ¿Qué haces Pokémon Company? ¿Por qué me quitas estas cartas? Quítame un Duraludón que no lo quiere nadie Quítame otra cosa Pero no, nos quedamos sin esta preciosidad Así que ya sabéis Si no la tenéis en japonés Recomendación Conseguirla Finalmente De lo que venía a ser Los Pokémon de primera generación Nos quedamos Sin duda para mí Una de las cartas V Arte Alternativo Más bonitas que hay Y es que nos quedamos Sin ese Jolteon V Que me parece De locura la carta Pues ahora ya no la vamos a tener En versión Ni en inglés Ni en español La verdad que eso Me duele mucho O sea Quiero transmitir La verdad Mi dolor Porque esa carta Me gustaba mucho No la tengo todavía Pero es una carta Que quiero conseguir a futuro Y la verdad Que hasta aquí Pues imaginable Luego tenemos El Espeon V Que era la promocional De Japón Hasta aquí Todo el mundo Se pensaba O esperaba Que esta carta La quitaran Efectivamente Nintendo no decepciona Y la ha quitado Evidentemente Pero bueno Era una carta Que dentro de lo que cabe No nos pilla Tan de sopapo Como nos pilla Este Jolteon V O este Flareon V O este Vaporeon V En comparación Duele mucho más Esas tres cartas Que me dejen sin el Espeon V Que ya es una carta Cotizada de por sí Pues seguidamente Lo va siguiendo Y bueno En esto ¿Cómo se queda el set? Pues la verdad Que un set Bastante grande Como últimamente Nos vienen acostumbrando Con cartas Relevantes Que vendrían a ser Por ejemplo Se queda Leifeon V Arte alternativo Muy muy chulo Tenemos Otros personajes Como Yara 2V Esto me hace Bastante gracia Porque han metido Todas las Full Art Por ejemplo De Vaporeon Flareon Y Yolteon Pero se quedan muy sueltas Tenemos también Relevante su Ikune V Que a mi juicio Le falta un arte alternativo Pero bueno En general El set Viene a ser Más o menos La fusión De los tres sets Que ya conocemos Tanto el de Yvi Heroes Y tanto el de Rayquaza Como Duraludon Para Noticia de algunos Tenemos Que vuelve Dracazol V O sea Que Vaporeon Ha sido sustituido Por Dracazol V Doloroso Carta de Maslet Fighter O sea No digo más Muy muy doloroso Tenemos Top top Que a mi me molan Muchos El Golurk V Alternativo Muy muy chulo Carta muy muy potente Sin duda Silveon V Arte alternativo Increíble Sin duda Esas están Muy muy chulas Pero Me da pena Me da pena Este set Podría haber sido Un set Más potente En inglés De lo que es Y se queda como corto Sin duda Dragonito V Alternativo Carta Que me encantaría tener Aunque va a ser difícil La de Rayquaza Muy muy top Como estáis viendo A continuación Y la verdad Que se viene Un set Bastante potente En el cual Pues bueno Nos han dejado Aroma Lady De entrenadora Nos han dejado A nuestro querido amigo Gordy Nos quitas A uno de los mejores Entrenadoras Que teníamos Para dejarnos A nuestro queridísimo Gordy La verdad Que se queda un poco Cojo el set No me gustaría Decirlo así Pero Duele También nos han metido A Dracasol V Que este era The Masley Fighter Para quien no lo recuerde Fue quitado del set anterior Así que quien sabe A lo mejor En el de Mew Meten estos personajes Que falten Aunque la verdad Que no pegaría Tanto Yo creo Que estas cartas Van a llegar Como promo Y básicamente Eso va a ser todo No va a haber Posibilidad De conseguirlas Si sea fuera De promo Pero esa es mi opinión Y la verdad Que el set Pues más o menos Ya lo conocemos Todo el mundo Umbreon V Más Entre Umbreon V Más Y Raicuazo V Más De artes alternativos Va a estar la cosa De las dificultades La verdad Que dos cartas Muy muy chulas Y muy potentes Que se nos quedan Ahí Y luego Pues ya los Pokémon Shinny O como ya conocemos Tenemos a Frostlass Muy chulo Inteleon También bastante potente Y Cresselia Los tres personajes Bastante chulos Sin duda Y nada Esto sería todo del set Nos han conservado Todas las cartas doradas Esas que les encanta Todo el mundo Pues las han conservado Vamos a tener Tres energías Bueno Dejémoslo ahí En un bueno Y bueno Pues la verdad Un poco decepcionado Con como ha terminado Este set siendo Para mi Uno de los mejores sets Que podíamos tener De este año La verdad Ese tijeretazo No me ha gustado nada Había elementos Más importantes A mi juicio Antes que eso Que añadir a Gordy Y añadir a Dracasol Tanto en sus dos versiones V más Y V Pero bueno Para opiniones Los gustos Y me gustaría saber Al final del vídeo En los comentarios Tu opinión Y ya sabéis Si os gusta el vídeo La mejor forma de apoyar Es dejándoos Un buen corazoncito Un buen like Que la verdad Se agradece Muchísimo Y ayuda No sabéis lo que ayuda Ayuda Demasiado Y bueno chicos Pues nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego